Va Díaz, va, pica por derecha Figueredo, por este lado abierto está Miguel Martínez, el toque atrás para Ramírez, por arriba del arquero, ¡está a gol! ¡Gol Ramírez! ¡Gol de Liverpool! El color Ramírez la jugó por arriba de la salida de Mejía y a los 16 minutos del primer tiempo, Liverpool con su goleador, con su jugador emblema, con el color Ramírez, pone el primero de la tarde, Liverpool quiere la punta del campeonato, Liverpool 1, Ramírez, Fenicero. Golazo de Liverpool, un verdadero golazo por todo, por el arranque de la jugada, es notable el pibe Fabricio Díaz que se la cucharea a Figueredo que después no fue govista y vio que entraba el goleador por atrás, se la cede de primera y el color Ramírez que define por arriba de Mejía que se estiró, no pudo llegar a la pelota, golazo de Liverpool para abrir el marcador, ya está ganando en Belvedere, 1 a 0 sobre Fénix. Golazo de Cololo. Sport 8.90. Va buscando otra vez Federico Martínez, pisa al área, en el área, espera el colo, va Ramírez, la baja de cabeza, tapón ferberal de Mejía, y el remate, está bien el gol, 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 gol de Liverpool, Fabricio Díaz, encuentra la pelota tras un rebote que da Mejía y a los 23 y medio del primer tiempo encuentra el segundo Liverpool, el centro que vino desde la derecha de Martínez, no pudo Ramírez, por detrás apareció Díaz, y pone el segundo Liverpool 2, ¡Fenixero! Notable el arranque de la jugada Federico Martínez, sacándose de arriba con un gesto técnico impresionante, Ángel Rodríguez, después el centro, un gran cabezazo del colo Ramírez, que termina atajando Mejía, y cuando la pelota quedaba dividida en el centro del área apareció el pibe Fabricio Díaz, que había sido fundamental en el primer tanto del equipo Negri Azul, acá la manda a guardar y confirma que Liverpool está jugando mejor, que Liverpool domina el partido y que ya gana 2 a 0. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 Viene buscando el tercero Martínez, atención, más, ¡está, tiene, gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool! Martínez, increíble cómo se da la incidencia, mueve Fénix, recupera la pelota Liverpool, corre Martínez y saca un remate letal, donde no llega Mejía, y apenas un minuto después, pone el tercero Liverpool 3, ver para creer, ¡Fenixero! ¡Bombazo de Martínez, y qué atento que está Liverpool en esta jugada, concentración pura, movió el equipo de Fénix, la robó Liverpool y en velocidad, lo mató Federico Martínez, a Luis Mejía nada para hacer, y pinta para cierre de partido. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 Busca otra vez avanzar por aquel lado, el conjunto de JR, buscaba al Faro, toca atrás para Alves, Alves la va soltando para Esquetino, ya pica por el medio al Faro, recibe al Faro, le va a dar el remate, Lentinelli, atrapa la pelota, sin dificultades, y la va sacando rápido para que pique Martínez por aquel lado, corre el 7, por el medio acompaña el colo, por detrás viene Sebastián Fernández, ahí va Martínez, lo baja Martínez, dice Falce que siga, ahora va Lofreda, el centro que va Fernández, ¡está! Tapó Mejía, rebote, busca Ramínez, ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool, primero Martínez, no pudo, tapó Mejía Fernández tampoco, y quién apareció, el goleador, quién otro, sino el colo, Ramínez, para sentenciar el cuarto, en 32 minutos del primer tiempo, es una máquina de hacer bones, Liverpool 4, Fénix 0. Increíblemente, la pasividad de la defensa de Fénix, le da esto, a Liverpool la posibilidad de golear en este primer tiempo, jugada por el sector izquierdo, donde Federico Martínez termina generando, después Lofreda, que mete el centro para que Sebastián Fernández se luzca y haga el gol, la tapa bien el arquero Mejía, y en la recarga apareció el goleador, que siempre está bien ubicado, para mandarla a guardar, y poner este 4 a 0 letal en el primer tiempo. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90 Viene buscando la pelota Barbosa por este lado, se escapa Martínez, busca el quinto, atención, Martínez, el paso al medio, está Fernández, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! La asistencia de Martínez, la definición de Fernández, y en el arranque del segundo tiempo, llegó la lotería, 6 minutos de la segunda parte, cayó el quinto, Liverpool 5, Fernández lo hizo, ¡Fenicero! Estaba mostrando otra actitud, Fénix, en el partido, pero la realidad es que en la primera jugada que tiene Liverpool, ya termina rompiendo con la línea de 3, de Juan Ramón Carrasco, desborde por izquierda de Martínez, centro al medio y apareció Sebastián Fernández, para mandarla a guardar dentro del área chica, venciendo a Luis Mejía y poniendo la lotería, gana el Liverpool 5 a 0. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90 El centro desde la izquierda, el golpe de cabeza de Rodríguez, ¡Está bien! ¡Egol! ¡Gol! ¡Abor! ¡Gabezubio! ¡Gol de Fénix! Lo hizo Sousa, ganando en el área rival, por el sector derecho con Esquetino, llega Esquetino, marca el descuento, cae el gol de Fénix, que tanto lo necesitaba. Liverpool 5, Fénix 1, Esquetino lo hizo. Y en la pelota quieta, en el arranque del segundo tiempo había cambiado la postura de Fénix en el partido, entró en el segundo palo Andrés Esquetino, para terminar marcando y colocar por lo menos el gol del honor, en el partido, en este arranque, que seguramente pinta para tener más goles, ¡Jocas! ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90 Va buscando a Maral, saca el remate, ¡Está bien y voy! ¡Gol! ¡Abor! ¡Gabezubio! ¡Gol de Fénix! Lo hizo Maral, a los 19 minutos del segundo tiempo, cayó el descuento del conjunto, el vi violeta, lo hizo Maral, ahora 5-2. Más allá de que la diferencia todavía es larga, le quiere poner suspenso. Fénix en el partido tomó la pelota dentro del área, pelota servida, le dio de primera a Rodrigo Maral, que termina venciendo al arquero Lentinelli, ahora son tres, la diferencia sigue ganando Liverpool, pero ahora 5-2. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8-90!